En las redes sociales, a M porque ven Instagram, me acompaña la pediatra e infectóloga María Vicky Zabaleta. Ya volvemos. Doctora María Vicky Zabaleta, sobre COVID y en esta parte específicamente vamos a mencionar el tema de las secuelas, doctora. ¿Cuáles son las más comunes? Muchos reportan problemas respiratorios, complicaciones cardíacas. Sí, bueno, fíjate, es importante dividir las secuelas de COVID o secuelas COVID con el long COVID o post COVID. Las secuelas de COVID usualmente, desde el punto de vista médico, las vemos en los pacientes que han estado complicados con COVID, que han tenido complicaciones importantes incluso en terapia intensiva y posterior mejoran y después quedan con sus secuelas. ¿Qué secuelas más importantes tienen? Respiratorias, definitivamente. Un paciente que haya estado en terapia intensiva o que haya requerido oxígeno, necesita evaluación con su neumonólogo para evaluar esto. Cardiovasculares importantes, hematológicas e inmunológicas. Digamos que esos son como que a grandes rasgos, a pesar de que gastrointestinales también, porque también quedan con colitis, alguna cosa de esto. A diferencia de los long COVID o los post COVID, que en este paciente nosotros no sabemos cuál es la línea divisoria, cuándo se curó de COVID y cuándo siguió con las secuelas. Normalmente hoy la clasificación de estos pacientes son aproximadamente 4 a 12 semanas después de haber tenido el diagnóstico de COVID. Si tuvo diagnóstico de COVID, porque tenemos muchos que no supo que tuvo COVID y resulta que tiene este long COVID. Hoy sabemos que aproximadamente más de 260 síntomas hay post COVID o post long COVID. Entonces, bueno, ¿qué es importante con estos pacientes? Bueno, que estén en control con su médico tratante. Ya no es el infectólogo, ya es el internista, ya es el neumonólogo, ya es el cardiólogo, el neurólogo, el psiquiatra. O sea, aquí es un equipo multidisciplinario, nutricionista, gastrointestinales. O sea, las complicaciones son importantísimas y es un complejo multisistémico y de multisíntomas. Imagínate, más de 260 síntomas hemos visto hoy en long COVID. Usted hablaba del neurólogo y quisiera hacer énfasis en las secuelas neurológicas, porque incluso hay personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares a causa del COVID. Sí, sí. Hoy clasificamos un poco este long COVID en las personas que tienen síntomas vagales, en las personas que tienen síntomas por brotes y en las personas que tienen síntomas inmunológicos y neurológicos. Digamos que ese es un grupo, inmunológicos y neurológicos. ¿Qué pasa en los neurológicos? En los neurológicos tenemos desde pérdida de la memoria, nebulosas y aclaro, esto no es solamente para los adultos, esto también es para los niños. Hoy tenemos niños que pasaron por el COVID y que hoy no pueden estar en un aula seis horas, porque tienen un long COVID y porque no tienen la capacidad de estar en un aula prestando atención seis horas. Entonces tienes que trabajar con estos niños, con estos adultos si es unas horas de trabajo, por ejemplo. Porque tienes que dividirlas, tienes que ir al psiquiatra porque hay crisis de ansiedad, de pánico, accidentes cerebrovasculares, como tú dices. Incluso hay pacientes que han muerto en el post-COVID por un accidente cardiovascular o un accidente cerebrovascular en el long COVID. Sabemos que cada caso es individual y los especialistas lo evalúan así, pero más o menos, ¿cuál es el promedio en que una persona puede seguir sufriendo de esta secuela? Por ejemplo, ¿fatiga? Mira, en las estadísticas del mundo, porque hoy en Venezuela no tenemos una estadística para decir esto, pero el mundo habla más o menos entre 30 a 50% de los post-COVID. Y no tiene que ver esto, este long COVID no tiene que ver con la severidad de la enfermedad. Es decir, tú pudieras haber pasado incluso sin diagnóstico porque medio te sentiste mal o una cosa, o incluso asintomáticos que posterior hemos hecho los diagnósticos y resulta que tienen un long COVID. La fatiga es súper importante, la debilidad, la astenia, depresión. Estamos viendo muchísimos pacientes con depresión post-COVID. Pues ahí influyen muchos factores. No solamente el daño que hace el virus probablemente en el sistema, adicional es el tipo de vida, es que perdiste tu trabajo porque de repente estuviste mucho tiempo enfermo y asténico y con debilidad. Pues todos estos factores están influyendo en los pacientes y pues, bueno, están haciendo todas estas secuelas de las que estamos hablando. Cuando me preguntan, bueno, doctora, pero ¿a qué médico vamos? No, usted va a su internista y su internista le va a hacer, digamos, el abre boca a donde tiene que ir usted, porque todo depende de los síntomas. Esto le quería preguntar, ¿cuáles son los exámenes post-COVID que debemos realizarnos? Porque muchos laboratorios pues tienen como un perfil post-COVID. Sí, pues no existe uno realmente, no existe uno de verdad. Yo sí les recomendaría más bien que vaya a su médico y el médico decida, porque por ejemplo, vamos a suponer que tú digas, bueno, vamos a hacerle un perfil 20. Sí, tú vas a ver grandes cosas en un perfil 20, como por ejemplo las dislipidemias que está dejando el COVID. Es importante, importante que las trates, importante que hagas tu dieta. Vas a ver también tu perfil hepático básico y somero, chévere, pero no vas a ver otras cosas más allá de eso, ¿ok? Entonces yo sí más bien les recomendaría a las personas que tengan síntomas de long COVID o post-COVID que vayan a su médico tratante y el médico tratante haga las derivaciones que tenga que hacer, porque incluso hay exámenes hasta tan especializados como una resonancia magnética con gadolinio para hacer ciertos diagnósticos que estamos viendo post-COVID o con long COVID. Doctora, si una mujer embarazada se contagia de COVID, ¿estas secuelas las puede sufrir su bebé? Sí, definitivamente sí. Hemos visto incluso COVID al nacer, nacimiento, mortinatos en el medio de COVID. Entonces, sí, por eso las embarazadas se tienen que vacunar contra COVID si no se han vacunado, porque esa es una pregunta muy importante de la gente. Bueno, estoy embarazada, ya no me puedo vacunar hasta que salga la embarazada. No, usted más bien se tiene que vacunar. Y no solamente contra COVID, contra influencia también. Perdón que estoy hablando mucho de influencia, pero es que estamos en pleno brote de influencia y las embarazadas son alto riesgo para complicarse y para morirse de COVID y de influencia. Entonces, esas dos vacunas se las tienen que colocar las embarazadas. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, amporqueb en Instagram. Me acompaña la doctora María Vicky Zabaleta. Hoy estamos hablando sobre el COVID y sus secuelas. Tato, le des más siete. Una compañera de trabajo le dio trombosis y le dijeron que había sido por una fuerte carga viral. Unos días antes se había colocado su tercera dosis de vacunación. ¿Fue la vacuna? Mira, si se vacunó aquí en Venezuela, seguro no fue la vacuna. Si hay casos de trombosis con algunas vacunas RNA mensajero que no existen en Venezuela, no es ni Sinopharm, ni Sinovac, ni Sputnik V. Entonces, probablemente fue el virus, probablemente fue el virus y le dio COVID. Y no necesariamente tienes que tener una alta carga viral para tener una trombosis post-COVID o en el medio del COVID porque las personas piensan que el COVID se acabó al día 10, al día 14. No. Fíjate que, de hecho, para hablar del long COVID, hablamos de cuatro a doce semanas después del primer síntoma de COVID. Entonces, significa que de cuatro a doce semanas usted todavía tiene el COVID. Digamos, por allí, danzando, quizás no tienes el virus vivo, quizás no lo estás transmitiendo, porque de hecho el aislamiento es 10 días, pero sí está pasando las secuelas que está dejando ese virus o que dejó al pasar por cualquier organismo, por cualquier parte de tu organismo. Entonces, probablemente esta paciente tuvo algún toque hematológico importante y esto fue lo que le produjo la trombosis. Quiero aprovechar esta pregunta para hablar sobre el miedo que aún produce en algunos el tema de la vacunación. ¿Son seguras las vacunas que llegan a nuestro país? ¿Cuáles son las opciones que tenemos como venezolanos y a dónde podemos acudir? Mira, sí, hoy las vacunas que tenemos en Venezuela son bastante seguras. Las que tenemos en mayor cantidad son la vacuna china, la que llamamos china, es una tecnología que es muy vieja, son virus muertos, simplemente ese es el antígeno que entra, es Sinovac o Sinopharm. También existe la Sputnik, pero hoy sabemos que para Venezuela la indicación de Sputnik es para mayores de 60 años. ¿Por qué? No porque no se la pongan, no se la pueden poner los menores, sino porque realmente se ha visto un excelente efecto inmunológico en los mayores de 60 años con Sputnik. Segurísimas, muy seguras realmente, o sea, sí, obviamente, sí tienen eventos adversos, pero los eventos adversos no se comparan ni por equivocación con lo que te puede dar la enfermedad, durante la enfermedad y posterior a la enfermedad. De hecho, hoy tenemos en el mundo algunos casos que han sido una alarma para la OMS, por ejemplo, de hepatitis fulminante en niños, que no se sabe qué es en realidad, pero una de las cosas que sí se sabe es que ninguno está vacunado contra COVID. Aprovechando su presencia aquí, doctor, y lo que nos comentaba de la influenza, ¿cuándo debemos vacunarnos? ¿Con qué frecuencia? ¿A dónde llevamos a nuestros niños? ¿Y a partir de qué edad ellos pueden recibir esta vacuna? Sí, a partir de los seis meses de edad pueden recibir la vacuna, Venezuela la tiene indicada a partir de los nueve meses de edad. Realmente, Venezuela, para la parte pública, la tiene indicada en los altos riesgos. ¿Quiénes son los altos riesgos? Niños menores de dos años, embarazadas, mayores de 60 años, el personal de salud muy importante, y las personas que tengan comorbilidades que sean enfermedades crónicas, cualquiera. Esos tienen indicación de vacunación. ¿Dónde? En su ambulatorio más cercano que haya vacunación. No, en todos los ambulatorios hay vacunación, pero donde haya vacunación, cada vez está llegando un poco más la vacuna contra influenza, porque adicional esta vacuna es anual. Esta vacuna es anual y cambia anualmente. La variante, al igual que con COVID que es Omicron Delta, para influenza es diferentes tipos de cositas que se le ponen a la vacuna para que realmente te protejan contra la variante o la cepa que esté circulando en ese momento en Venezuela. Hoy Venezuela ha cambiado un poco su epidemiología, porque los viajes no son tantos como antes. Antes nosotros éramos cepa norte, después éramos cepa sur, ahorita estamos como en un intermedio. Entonces, bueno, la variante que hoy tenemos en Venezuela, la vacuna ya está hoy en Venezuela. Doctora, durante todo el programa hicimos énfasis en las secuelas físicas que puede dejar el COVID, pero quiero que ahora hagamos mención, antes de finalizar, en las secuelas emocionales. Medio, en la otra parte medio lo dijimos, la gente pues pudiera quizás estar deprimida, tener ataques de pánico. ¿Qué tan importante es sentir o saber que en ese caso el psicólogo y el psiquiatra son grandes aliados y que está bien pedir ayuda? Sí, definitivamente está bien y pues es lo ideal que lo hagas, no es un sufrimiento que debes pasar solo. Tienes ayuda, hay hoy muchísimas organizaciones que te pueden apoyar a seguir ese camino, porque no te vas a curar tan rápido las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, digamos, no es que te tomas una pastilla y se te quita el dolor de cabeza, son un poco más largas, pero tienes acompañamiento. Hoy existe acompañamiento incluso gratuito, existen psicólogos sin frontera, existen psiquiatras, si quieres ir a una consulta, incluso los hospitales tienen hoy abiertas las consultas psiquiátricas y psicológicas, porque realmente estamos viendo cada vez más pacientes con enfermedades emocionales, y dentro de las más importantes, más importantes, crisis de pánico, ansiedad y depresión. Claro, producto del aislamiento, porque no es cualquier cosa estar dos años encerrados en casa. Y de hecho, tenemos personas, pacientes, en los cuales ya ahora les tienen miedo a la gente, porque están tan acostumbradas a estar encerrados que están en un conglomerado y les da como, bueno, cuando te da ansiedad o pánico, falta de aire, te parece que tuvieras una crisis de asma y resulta que es una crisis de pánico, entonces es bueno pedir ayuda. Y el apoyo familiar, no juzgar al otro, quizás porque nosotros lo tomamos más a la ligera, no juzgar a quien puede estar un poco más preocupado. Sí, es muy importante porque a veces nosotros decimos, oye, pero hay personas peores que les pasó peor que tú, entonces, ¿por qué a ti te está dando? No, esa no es la forma que ayudamos a nuestro familiar. Debemos acompañarlo, estamos aquí, estoy aquí, estoy para apoyarte cuando quieras. Bueno, si quieres llorar, llora. Si necesitas ayuda, te puedo apoyar en buscar la ayuda, pero no decir y menospreciar ningún síntoma, porque son importantes y son importantes secuelas a largo plazo, incluso que después esta persona es incapacitada hasta para trabajar. Gracias, doctora, por acompañarnos.